¡Jamás! Salmón, pollo, leche y galletas. Procura dejar siempre una taza de leche y galletas. ¡Lo ofenderías si no lo hicieras! Alojamiento. Centro de soluciones de Wilson, recinto 5. Características de la criatura. Mar fue el nombre dado a un gato doméstico encontrado en la ciudad de Boring. Hemos tenido un sinfín de llamadas relacionadas a diferentes gatos. Cada una era lo mismo. Hay gatos por doquier en la entrada de mi departamento. Necesito que se lleven a estos gatos de aquí. Nos están infestando de basura. Fuimos en busca de ellos y ahí encontramos a Mar. ¿Quieres saber su especialidad? Mar puede cambiar de color y de apariencia según la percepción y visión de cada persona. Es decir, si tú ves un monstruo gato musculoso, yo veo a un tierno y lindo menino. La única forma de reconocer la visión del otro es por medio de una foto. Ya que al parecer, las grabaciones o cámaras no sirven para ello. Pero aún sigue siendo algo espléndidamente perfecto. Cuando lo encontramos, todos parecían ver el mismo gato, pero siendo distinto a la vez. Era algo realmente frustrante de saber. Incluso todo el equipo tuvo que hacer varias tácticas para capturarlo y no confundirse con otros gatos. Pero al final todo salió bien y obtuvimos una nueva criatura a cuidar. Nos estábamos dando cuenta de su inusual efecto al mirarlo de diferentes direcciones. Todos nos confundimos. Hasta que todos miraron de forma directa a la criatura. Todos quedamos tan pero tan sorprendidos en ese momento. Alejandro acomodó su recinto de una manera refinada y cómoda. Le sirvió galletas y leche. ¡Deberías haber visto su reacción! Se acomodó tan bien que incluso después de minutos, se sintió como en casa. Sintió como nosotros éramos uno con él. ¡Y así Maur uno con nosotros! La verdad que no le tomó nada acostumbrarse. Aunque aún todos seguían confundiéndose de cuál color y gato aparentaba ser. Maur es un buen menino. Y así como lo ves, se comporta de una manera excelente con nosotros. Pero, hay veces que trata de arañarnos y lo tocamos. Ni siquiera Alejandro ha podido. No deja que nadie se le acerque demasiado. Incluso cuando es hora de bañarlo o de comer. ¡Y ni hablar de las caricias! No sabemos razón para esto. Pero también le atraen los productos de... Eh... Machu... Te... Anduk... O no sé qué. Además de las fedoras. Algo que me parece extraño sinceramente. Los supervisores suelen quitar los afiches de su publicidad y... Por sobre todo, Llevarse las fedoras. Historia. Ah, bueno, pero antes... Esta es una fotografía de Maur posando para la foto en su caminata junto a Alejandro. No te da ternura verlo. Hemos investigado bastante información sobre el pasado de Maur con su inusual capacidad. Hemos encontrado cosas muy interesantes. Ahora, sabemos que esta tierna criatura es el culpable de varias travesuras. Sabemos que ha asustado a multitud de clientes en varios restaurantes elegantes porque era percibido como algo que no es. Un ser aterrorizante según los clientes. Desconocemos el por qué las personas finas de la ciudad de Boring lo vieron de esta manera. Y no solo ocurre cuando va a restaurantes finos, sino que también cuando va a los restaurantes de comida rápida. Y... ¿Cómo explicarlo? Es raro que en todas las llamadas los clientes creían que los restaurantes de comida rápida estaban infestados de ratas. Y de ahí la razón a que vieran a Maur como un gato muy variado. ¿Cómo podría un gatito de ese tamaño causar tan alboroto? Debido a esto y a otras razones que ni mejor explicarlas, toda la ciudad de Boring fue conocida por un tiempo como una zona gravemente infestada de gatos. Se le conocía así debido a que... ¿Ibas a comer? Encontrabas siempre a un gatito detrás de ti que todos lo veían siempre de forma diferente. Ibas a tu trabajo y encontrabas a gatos siguiéndote por tu desayuno o almuerzo. O lo que sea que hayas traído. Pero así de grave era la situación en la ciudad. Entiendo que Maur sea casi imposible de reconocer. ¿Pero no es un poco exagerado pensar que son demasiados gatos? Además de que ni siquiera nuestros supervisores estaban enterados de este pequeño problema. Ahora mismo, la ciudad parece estar mucho más alegre. Y por lo que vemos, muchas tiendas reabrieron así como otras nacieron. Ya no tendrías que estar dentro de tu hogar esperando a que ese gato cambie a apariencias de vaya. Pero en fin, no me gustó saber todo este alboroto causado por nuestro gato. Y espero ya no ver más problemas de este tipo relacionados al rechazo y odio a una criatura. Es algo imperdonable y que dentro de Wilson es considerado... Necesidades especiales y hospedaje. Maur puede cuidarse por sí mismo, pero Alejandro procura dejarle todo amueblado, acomodado y refinado para nuestra linda criatura. Y cada vez que Maur necesita algo especial, Alejandro vendrá en su búsqueda por él. Para darle todo lo que necesite. ¡Absolutamente todo! Pero, si no está Alejandro, empieza a descontrolarse y arañar todo. Parece que tanto apego a Alejandro ocasionó que fuera una parte muy importante de él. ¿Saben? Cada vez que veo cosas así muero de ternura. Es simplemente lo mejor. Notas sobre Maur. Hemos encontrado algo muy, muy, muy sorprendente. Tan sorprendente que ni siquiera podría creerlo. Todo este tiempo, Maur tenía una de esas productos de Fedora de Marshall, como se llame. Luego de que hubiera un accidente relacionado con Popó, Comida y Maur, pudimos ver que en realidad era una criatura totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados. Incluso, le dio pena y nervios de mostrarse como era. No sabemos de dónde salió esa Fedora, pero algo es seguro. Esos tipos malos estaban experimentando con nuestro tierno Maur. Al parecer, ese Fedora o lo que sea te transforma en lo que crees que eres. Y por cómo se te percibe. En este caso, era tratado como un tierno roedor y creía que lo era. Así como también se comportaba de manera fina debido a su variable personalidad. De ahí su cambio de color. O bueno, según la poca información de los supervisores, que la verdad quisiéramos saber lo que estaría pasando con todos esos afiches que quitaron, además de esas Fedoras. Maur debe ser aceptado tal y como es. Nadie debe juzgarlo por cómo es. El minino no sabía lo que hacía, aunque nosotros tampoco sabíamos cómo percibirlo. Aún así, sigue siendo una criatura a cuidar en nuestro grandioso centro de soluciones de Wilson para la fauna silvestre. Ah, pero antes de que te vayas, dime, ¿quieres ver la sorprendente apariencia real de Maur? Mira, esta es la asombrosa verdadera apariencia de Maur. ¿Por qué querría ocultarnos algo así? Un interesante artículo de soluciones de Wilson para la fauna silvestre, que habla sobre el enigmático ente conocido como... Espero pronunciarlo bien, lo estoy pronunciando bien. Como ya es costumbre, estoy con Amalia. Amalia Mondragón. Amalia, ¿cómo te encuentras? Una vez más, bastante bien. Adoro los archivos de Wilson. Soy fanática de los animalitos, la verdad. Hacía muchos, muchos años que no me encontraba con un artículo tan interesante de Wilson. Creo que el último que leí fueron las tortugas de la serenidad. Y este artículo en particular me pareció muy interesante, porque conozco cierto detective que tiene el mismo nombre. Y debido a las cualidades de esta criatura me hace pensar que es el mismo ente. ¿Usted sabe algo al respecto, señorita Amalia? Tal vez. Me suena a haber oído un nombre similar en un archivo de la biblioteca de los errantes. En la biblioteca de los errantes. Sorprendente. ¿Será que este gato nos oculta mucho más de lo que esperamos? Este artículo es, entre muchos, una de las obras más grandes que he leído desde que llegué a este sitio. Sin embargo, le guardo especial cariño, porque cuando conocí a Marv, fue a través del correo interno de ese sitio. Yo ignoraba que era un gato escribiendo en un teclado. Pero, él fue quien me convenció de venir en primer lugar. Entonces, si hoy día estoy aquí con todos ustedes, he de agradecérselo a él. Creo que todos hemos tenido alguna interacción o hemos leído algún reporte traducido por el detective. Tiene informes de un montón de SCPs traducidos para que nosotros, investigadoras, podamos leer con más rapidez a lo que nos enfrentamos. Es el enigmático ente conocido como Marv, parecido también a una entidad en la biblioteca de los errantes, a un investigador, a un detective más bien. Marv esconde más de lo que podemos imaginar. ¿O será que este gato es la conciencia colectiva de todos los felinos caseros? ¿O puede ser que solo esté divagando? Una vez más, espero que el personal esté pasándolo bien en el aniversario del sitio 34. Y un agradecimiento súper especial para Que Padrísimo, de Noer12, Molk, Mauricio Leibabé, SoloUnFurro, Ignacio Guaculuc, Luis Torres, InfinitiSac115, Yere, GianHim. Ricardo Aldana, TheGreyWitch29, Aido21, ElImperioGalácticoHumano, Eric Orellana. Todo su apoyo me ayuda para seguir mejorando el contenido del canal. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Y si les gusta el contenido de la fundación, suscríbanse al canal de Expediente 34, de la doctora Amalia, y también a Homosu, para estar siempre al día de narraciones y explicaciones fidedignas de los artículos de la SCP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!